Pues este que corre aquí delante es Jaume Recordaréis de Jaume, no por su culo, que quizá también Mira que gemelos, eh Ustedes tenía unos gemelacos como yo Y el cabrón de tanto correr los ha ido afinando, que es de lo que esté yo Bueno, hoy toca entreno de fin de semana Entreno de volumen, entreno de montaña Y entreno, pues de cuidar un poco y ver Cómo funcionan con todo el tema de piedras Las nuevas merras De momento la cosa tira bien Cuando hay piedras funcionan y muy bien Llevamos unos 15 kilómetros Y nos saldrán unos 20 o 25 Bien, Jaume, tenemos muchas cosas en común Una es que estamos bastante mal de aquí La otra es que los dos somos, entre comillas, emprendedores Quiere decir que en su momento nos montamos un negocio ¿Veis que está hablando por teléfono, no? Hace unos cuatro años, yo me antevisto lo visto Y él montó ULABOX ULABOX es... ¡Ey! ¿Hemos colgado ya o no? ¿Eh? ¿Has colgado? Sí Vale, vale Bueno, pues él montó una cosa que se llama ULABOX ULABOX.com, que es un super online Donde ahí puedes comprar un poco de todo Dice que ahora va a tener pollos y todo Entonces los pollos... Un super online, no, él Bueno, perdón Él, él, él Es que ya... Joder, además que le hago la falca aquí me pega la bronca Bueno, pues más o menos lo montamos al mismo tiempo Y como las dos cosas son negocios online Que tienen que ver, evidentemente, con nuevas formas de consumo, redes sociales, nuevos públicos y cambios de hábito Como es, pues una tele que se ve por internet O un super que se compra online Pues resulta que en estos cuatro años hemos hablado mucho del tema Siempre que hablamos del tema yo le cuento ¡Hostia! que no encuentro patrocinador O que no encuentro marcas que paguen el programa O inversores Él me cuenta lo mismo Y cada vez que alguien encuentra algo Pues lo celebramos Y todo esto lo hablamos siempre corriendo por aquí Y probando bambas Hablando de carreras, de locuras Y de nuevos retos Bien, pues lo que hace grande este cabrón No es que se haga cabeza albén O que quede quinto, séptimo, noveno, décimo, lo que sea En otras de montaña Sino que cuando salimos de entrenar El tío, sábado por la mañana Estaba hablando por teléfono Porque estaba haciendo la atención al cliente de Ulavox ¿Qué quiere decir esto? Pues que salimos aquí a correr por la montaña Y el tío me dice Mira, la única cosa Podemos hacer el ritmo que quieras Los kilómetros que quieras O todo lo que quieras La única cosa que necesito Es llevar el móvil y tener cobertura Para que cuando me llamen Pueda dar la mejor atención al cliente Bueno, pues esto Es lo que le hace grande Mira Eso y lo loco que está En fin Dicho lo cual David Baratek El otro socio Baratek es otro tío Que corre El cabrón que mide Mide metro noventa Y le ves y dices Ah, este no tirará Y se pone a correr Y no veas como gamba Bueno, a ver Tirada larga Preparación para Maratón de sables Queda un mes justo Y estoy ya Eso Probando las merren All out rush Que tienen Bueno, ya lo veis Plantillote La cosa mucho más gruesa Estoy flipando Porque aquí puedo pisar piedras Y la cosa va bien Que ya tocaba Aparte de esto Solo me faltará una cosa En cuanto a las zapatillas Si alguien sabe En Barcelona Dónde encontrar Polainas Que es de esas cosas Para que no entre Toda la Toda la arena En los pies y tal Porque ahí va a haber un huevo En el desierto del Sáhara Pues Y sobre todo un zapatero Que me los pueda coser Y luego la otra cosa Es que tendré que buscar Creo A Gafas De ventisca Como veis Hoy hace aquí un poco de viento Y ya me están llorando Los ojos Imaginaos Ahí en pleno desierto Con una tormenta de arena Y lo último que me preocupa Es el tema hidratación En Costa Rica Con el calor Sufrí mucho Vale que Hostia, había mucha humedad Y no eran solo los 40 grados Si no luego 90 de humedad Pero De repente habrán sables Igual ¡Buen día! Pues igual en sables Pues habrán días de 50 grados Entonces en cuanto A hidratación No tengo muy claro el qué Porque ahí te dan agua Pero tampoco puedes cargar mucha cosa En fin, así que Ahora mismo Esta semana Trabajo entre extremas Zapatillas Gafas de ventisca Ya precedéis el viento ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Para arriba! ¡Mierda! ¡Coño! No, no, para arriba Para arriba Y la última cosa Es el tema de La hidratación Con estos tres temas Yo creo Que el trabajo de esta semana Para sables Aparte de Ir haciendo volumen Conservar Y recuperar bien Ya Ah, por cierto Últimamente Soy bastante fan de salir a correr Sin llevar el móvil Ni marcar la ruta Ni tal Pero Jaume estará marcando ¡Jaume! ¿Estás guardando el track? Vale Pues Jaume está guardando el track Para los que seáis De cerca de Barcelona O lo que sea Luego me pasa Link o captura de pantalla Lo dejo aquí abajo En la descripción Porque vais a flipar La rutilla ¡Uop! Que nos estamos pegando Subidas, bajadas, piedras Pequeños túneles Hemos ido a beber A la fuente del palo Que no es la fuente Donde te pagan un palo Sino que tienes que sacar El palo para beber Bueno En fin En fin Jaume Me pasa la ruta El track Y yo lo dejo aquí En la descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!